Desde el principio, el movimiento 15M, todos los que están aquí concentrados, dejaron muy claro que ellos no llevaban las siglas de ningún partido político, de ningún sindicato y que tampoco llevaban ninguna bandera, sino que era un movimiento que estaba abierto a todos. Y el resultado es que durante estos días y hoy también, hemos visto en las concentraciones gente de todo tipo, jóvenes, mayores, estudiantes, trabajadores, parados. Lo único que nos atreveríamos a apuntar que les une es que están indignados. Nos están quitando el trabajo, nos están quitando el dinero, nos están quitando todo. Y encima, además, ni siquiera nos dejan protestar. Estamos en manos de las corporaciones y los gobiernos ni siquiera pueden hacer nada. Lo que más me indigna es que hayan secuestrado la voluntad popular, porque en realidad hay un partido único. La política económica que hacen es exactamente igual. La que les ordenan sus amos de las corporaciones y del FMI, que también está a su servicio de las corporaciones. El motivo que estoy aquí es porque estoy paro, no estoy trabajando, y hace cinco años no he firmado ni un día de contrato. Y es algo grave. Si las cosas todo no están mejor, podemos conseguir, cada uno puede conseguir lo que quiere, ¿no? Trabajo y mantener todo es más mejor que sin trabajo y pensar mucho. Y eso no es tan bueno, estar sin trabajo. Es como estar como un babo. A mí me indigna que con 19 años no pueda trabajar, o sea, no tenga nada. Me gustaría que la gente pensara más en lo que quiere y no en el problema que hay, en plan de vota tal, vota cual. Todos queremos lo mismo, no sé cuál es el problema aquí, la verdad. No lo entiendo. Apoyo esto primero porque hace falta renovación y que de verdad esto sea una democracia que a mi juicio, desde luego, falta mucho, no lo es. Cada vez está peor, es contrario a una democracia. Falta la claridad, hay mucha ocultación, hay mucha mentira y además no se nos escucha al pueblo, al ciudadano. Y es mentira ir a votar cuando no te están escuchando. Es una parodia. Gracias. Gracias.